Muchísimas gracias, me vine hasta el Café Brasilero y vamos a conversar con Isabel de la Fuente para contarnos sobre un ciclo literario que se viene y queremos conocer más detalles de Caramelos y Pimientos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, se viene Caramelos y Pimientos, que es un ciclo que ya va por su vigésimo novena temporada, 29 años, y ahora estamos hoy mismo, a partir de 19.30, inaugurando la temporada de este año. ¿Decías 29 años? Bueno, ¿cómo se inició este ciclo? Mira, comenzamos en el año 1996, siglo pasado, en un espacio cultural que yo coordinaba junto con otros amigos, Alem Dalenda se llamaba, y bueno, ahí comenzó la actividad y a lo largo de todos estos años hemos seguido, ya transitando por otros espacios, otros cafés, y bueno, ahora ya desde el año pasado estamos aquí en El Brasilero, que años anteriores también estuvimos acá en el café, y bueno, súper contentos de volver a este espacio, que es ideal para este tipo de propuestas, es nuestro café más tradicional, y la verdad que se arma súper lindo, un ambiente precioso, es una tertulia, un espacio donde invitamos escritores, músicos, artistas en general, y se da esa cosa también muy franca, muy linda de la cercanía con el público, de poder charlar con el público directamente, y esa es la invitación, digamos. Este año, ¿quiénes van a participar? ¿Qué poetas? Mira, para el día de hoy están María Gravina, Horacio Cavallo, Jimena Bulgarelli, que es una poeta muy joven, Agustín Lucas, y Garo Araquelian, el músico, que va a estar haciendo sus canciones. Y todos aquellos que quieran sumarse a la propuesta, que quieran venir, ¿cómo pueden hacer? Bueno, la entrada es libre, así que están invitadísimos, a partir de 19.30, es solo venir, por orden de llegada, no hacemos reserva, pero conviene venir tempranito, y después, bueno, contarles que si no pueden venir hoy, vamos a estar todos los segundos jueves de cada mes, siempre con propuestas diferentes, ahora para junio tenemos el homenaje a Pessoa, entre otras cosas, más adelante hacemos la noche de la literatura erótica también, noches temáticas especiales de determinados poetas, o de poesía de algún país en especial, y más o menos así vamos variando la programación mes a mes. Aquellos que quieran ir viendo qué actividades hay para poder sumarse, ¿hay alguna red social o algún lugar donde las puedan seguir? Sí, claro, tenemos el Instagram de Caramelos y Pimientos, me pueden seguir a mí también en el Facebook, Isabel de la Fuente, o de la Fuente Sur también mi Instagram personal, en cualquiera de esas redes pueden verificar que ahí siempre estamos actualizando, subiendo la programación, subiendo avances de los poetas que va a haber, de las actividades que va a haber, y cualquier duda, o bueno, también aquellos que escriban y quieran acercarse, acercarnos el material, las puertas siempre están abiertas para recibir a artistas nuevos, así que también esa invitación para, si se quieren poner en contacto para poder participar del ciclo del lado del escenario, digamos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, vamos a repasar entonces con los datos del ciclo ahora, del de hoy, a ver, para los que están ahí a último momento, que se quieran sumar, que todavía están a tiempo. Bueno, los esperamos hoy entonces a partir de 19.30, aquí en el Café Brasilero, Ituzangó, esquina 25 de Mayo, la entrada es libre, así que bueno, solo las ganas de venir a pasar un lindo rato, a escuchar poesía, música, a charlar distendidamente, así que queda hecha la invitación para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, quedan todos invitados, gracias. Gracias. Cerramos nosotros, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias, nos vemos luego.